Estoy... no puedo correr ¡Moriste! ¡No alcancé a llegar! ¡Hola Tim Gomita! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Gaspi Juega y yo voy a jugar con mi papi ¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? ¿Hola Gaspi? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bueno Gaspi! Oye Gaspi ¿A qué vamos a jugar hoy? ¡Ah! Visitamos un hospital embrujado ¡No me la creo! ¡Ya! ¡No! ¡Me voy a desconectar entonces! ¡No, no, no! ¡Es que no me gustan las cosas embrujadas! Bueno, ok, vamos Vamos, tenemos que grabar ¿No? Te puedo salir en medio de ¿De la grabación? De la grabación, no, no, no Bueno Vamos, y recuerden amiguitos darle un gran like A este videíto y si no están suscritos Suscribirse, por fi, por fi ¡Toma ya! Oye, buen consejo Buen consejo, buen consejo Estamos en el hospital Un mall ¿Qué tiene que ver un mall en un hospital? Horns, es como Sherlock Holmes Hospital Vamos a tener que investigar algo entonces No te creo Espera, mejor a tus recompensas, no ¡Uy! Hoy está lindo, ¿no? Espera, ¿estís viendo una persona haciendo pipí en el árbol o lo está abrazando? ¿Está haciendo pipí o abrazándolo? Parece que está como asustado, haciendo pipí en el árbol ¿Y este monito qué hace? ¿Qué está haciendo este monito? ¿Qué? Está como cómodo Ya Uy, hay gente rara aquí alrededor Esta persona está aquí sin cabeza ¿Qué? Ok, espera Un de disfraces A ver, pero no me puedo disfrazar gratis Ah, sí, me puedo disfrazar gratis A ver ¿De qué me disfraza? Me voy a disfrazar de muertito No me disfraza entero, no me gusta No, ya, oye, la pura bolera, ya, perfecto Pero me voy a poner este Enorme venta de disfraces Están promocionando la venta de disfraces, Gati ¿Qué? ¿Qué? Pero la pura bolera está feita ya La pura bolera Esta Y esta persona es gigante ¿Qué? Oye, está horrible Tan feo los disfraces No me gusta A mí tampoco mucho Esta persona está viendo un disfraz Otra persona sin cabeza Voy de musculoso ¿Dónde estás? Mira, mira, mira Voy para afuera Ahí ¿Qué? No tengo ropa Qué horrible ¿Cuál es el de musculoso? Ya me voy a cambiar a este ¿Cuál es el de musculoso? No estaba al lado, pero ya me lo quité No entiendo nada Hola Hola Mamá, ¿eres tú? Mamá, ¿eres tú? Te llamó tu mamá por teléfono Hola ¿Quién es? Oye, está feito ese ¿Quién es? Amber está en cuidados En su vestido ¡La de la otra historia! Ah Amber Amber No puedo revelar mi identidad por teléfono Espera ¿Qué? Espera Ya, hay que ir pronto, dice Espera ¿Qué? Bueno, parece demasiado Intrictado para hacer una broma Sí Digo que nos vayamos Ya, hay que ir Vámonos Parece que estábamos en el Molgaspi Y nos llaman para ir al hospital Para el hospital Nos vamos Ok Holmes Hospital Ya, el nombre del hospital Parece ¿Qué? ¿En serio? ¿Ya de primera la luz apagada? No ¿Quién apagó las luces? Qué miedo Tengo miedo Uy, no me puedo ni mover Esta debe ser su obra No me digas que Isa Amber está de... ¿Qué? ¿Y ese fin? ¿Y ese fin? Ah, ya Debe estar en una de estas habitaciones Ya, ¿vamos a la escalera? Vamos a la escalera ¡Para allá! ¿Por qué tan lento? Para el otro lado Parece que tenemos... ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde están todos? ¿Qué? ¿Un acuario? Yo quiero ir lejos Yo no quiero... Y tú vas el último Aquí emergencias Oye, ¿por qué vamos en cámara lenta? Vamos en cámara lenta ¡Oh, oh! Se cerró eso Estaba abierto Ahí está, ahí está La puerta, la puerta La puerta A ver, nos veo con la cola de pavo de esta persona ¿Por qué vamos a Paso Tortuga? A Paso Tortuga ¿Estábamos en el subterráneo, Gapi? Sí Ya, tenemos que subir entonces al primer piso Hay uno que tiene tremendas alas ¡Ah! ¿Qué fue? ¿Y esos palitos de pescado? ¿Qué tienen que ver los palitos de pescado acá? Fish stick Oye, me asusté Me asusté yo también Es un poco es que... Es que es un poco incompleto que haya luz procedente en una sola puerta del pasillo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre la la vida! ¿Pero por qué voy tan lento? ¡Corre, corre, 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 corre! Voy a Paso Tortuga Va más rápido que nosotros ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Ah! No puedo avanzar Estas cosas me asustan mucho No me quedé pegado Estas cosas a mí me asustan mucho ¡Me quito mucha vida, Gapi! ¡En serio! Gapi, sálvame, Gapi ¡Te salvó! ¡No puedo salir! Es que caminé para el lado que no correspondía ¡Corre! Estoy... No puedo correr ¡Moriste! ¡No alcancé llegar! ¡Esto no hace a nada! Ok No sé por qué veía en primera persona ¿Qué haces en esta televisión así? ¿Qué haces hablando si estás muertid? Esto no es momento para la televisión Tenemos que salir ¿Y por qué hablo yo? ¡No, espera! Parece que fue dejado aquí en esta habitación a propósito por alguien o algo así ¿Qué es eso? ¿Una cinta? ¿Una radio? ¿Una radio? ¿Una radio o qué? Radio o televisión, no sé ¡Oh! ¡La tele! ¡La tele! ¡Oh, oh! Estamos en Navidad ¿Estás avanzando tú? ¿No? ¡No, no! Como que está caminando Esto debe estar pasando en la tele ¿En la tele? A ver ¡Oh, oh! ¡No te creo! ¡Feliz Navidad! ¡Jolmes! ¡Gracias, papá! ¡Feliz! ¿Jolmes? ¿Entonces el dueño del hospital? No sé, no sé Pero creo que me va a dar miedo la historia Ok, es Navidad Ok, parece que tenía una familia cálida ¿Cuántos somos? Somos tres Yo y dos personas Parece que no podemos jugar el libro por su portada Sí, no sabemos si era una buena familia Por favor, no se mueran porque no quiero quedarme solo porque no me sé la historia ¿Qué podría haber cambiado? A ver ¿Qué pudo haber cambiado? ¿Podemos salir? ¡Oh! ¡Lo vi! Escapamos a través de ese respiradero ovo ¿Verdad? ¡Haga clic para escapar! ¡Hay alguien ahí! ¡Clic, clic, clic! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué terrorífico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fue eso! ¡Mira por mí! ¡Ah! ¡Vas avanzando! ¿Qué es eso? ¡Ámbar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ámbar! 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 ¿Qué te hizo? ¿No me hizo nada? No, a ver ¡No! ¡Ámbar! ¡No! ¡Y esa mano! ¿Qué es eso? ¡Cumpleaños rojo! ¡Hospital Dolor! ¡Cumpleaños rojo! ¡Arr! ¡No! ¿Qué le pasó en el brazo? ¡Ella se ha ido! ¿Qué tenía en el brazo? ¿Qué tenía en el brazo? ¡Tenía muchos músculos! ¡Hizo ejercicio! Tenemos que detener a la persona que es responsable de todo esto Ya, sal de la habitación y busca pistas Pero si no hay... No se ve nada No, primero salir de la habitación Primero salir de la habitación Dice, salga y buscar pistas A ver, el mueble ¿Había algo en el mueble? No, por allá, nada Voy a seguir los aires porque quizás... Todavía no entiendo por qué vamos en cámara lenta Para allá no se puede Hay que ir para allá Ya, el pasillo con luz A ver, o la habitación de acá ¿Se puede entrar? Sí, yo no quiero ir solito Pero no se ve nada Aquí había algo, aquí ¿Qué es eso? Un cuadro No tiene nada Yo no quiero ir solito Vamos, Gaspi Valentía, Gaspi Tú eras un carabinero Al frente Yo era un carabinero, ¿verdad? ¡Una pieza iluminada! ¿Qué es eso? ¿What? ¿Una nota? Hemos escondido una llave en este piso Hay que encontrarla para abrir la puerta ya No te creo Había algo raro ahí Había algo raro ahí Al menos no tenemos que encontrar registros, ¿verdad? ¿Encuentra una llave en un piso? Es que eso es rarito Ya, Gaspi Vamos por esa llave O clave O clave La llave Ahí está la llave, Gaspi Clic, clic Eso Ya Vamos, vamos, Gaspi Aunque llegue mañana De lo lento Aunque llegue mañana Encontramos una pista detrás del pasado de Holmes Y nos ayudará a derrotarlo ¿Por qué hay que derrotarlo? ¿Por qué derrotarlo? No te creo Eso es sangre Otra vez la tele La tele La tele ¡Oh! Fe Esperanza Gracias Gracias Esas son las hijas de Holmes La hija Ustedes tienen tres la razón ¿Por qué cuando habla no tiene cabeza? ¿Puedo seguir sangre? Ah, gracias a ellas Él es feliz Eso quiere decir Parece que hubo un tiempo en que eran pobres En que eran pobres, sí Y ahora he ahorrado muchos meses para hacer ¡Ah! Este es el día de gracias ¡Oh! Buena Gracias Todas Deben ser las hijas Y la Todas dicen gracias Y la señora Ok Ellos andan felices Pero yo ando aquí a Paso Tortuga Mmm Es una trampa Es una trampa Porque estaba como así mi personaje Oye, ¿verdad? Ya Hay que ir al ascensor para llegar al siguiente piso Tenemos que salvar a Amber Lo antes posible Entra en el ascensor ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! A ver A ver No me digas que va a aparecer algo ahí No te creo No, 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 no ¿Qué? Mi personaje se está moviendo solo Oye, sí No puedo mover la cámara Ya Esto es parte de la historia Esto es parte de la historia ¡Ah! Escuché un ruido ¡Ay, ay, ay, ay! Algo le pasó Algo pasó al ascensor Pero pareciera como que alguien lo está golpeando Alguien lo está golpeando Quizás es Amber porque hizo mucho ¡Sí, ay, 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 ay! ¡Y no se puede ver nada! No puedo ver nada ¿Qué? ¿Dónde están mis amigos? Se cortó la luz Se cortó la luz Hay ruidos ¡Qué miedo! Yo le tengo pánico A estas cosas ¿A la oscuridad, Gaspin? A la oscuridad no Pero es las cosas que están pasando ¡Ah! Se abrió Se abrió ¿Dónde estamos, Gaspin? ¿Dónde estamos? ¿Y mis amigos? Espero que no aparezca nada raro, Gaspin Espero que no aparezca nada ¡Ah, ya! ¡Ah, aguanta! ¡Hace clic! ¡Clic, clic, 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 clic! ¡Clic! ¡Ayúdame que tú lo haces más rápido! ¡Que no se mueve el mago! ¡Que no se mueve el mago! ¡Oh! ¡Qué terror! ¡Qué terror! ¡Mira en la cara! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! No, estaba demasiado feo Esta historia es mejor que la otra Aquí da más... Esta da más miedo Y me gusta más ¡Ay! Me gusta más, me gusta más ¿Viste? Por eso yo no quería juzgar, Gaspin En serio Sí, ahora me dieron ganas de salirme Todas nuestras respuestas están detrás de esta puerta Ya Detrás de la puerta Detrás de esta puerta Vamos a tener la solución a todo este drama Bueno, ¿y qué te hace decir eso, Gaspin? No sé Sin embargo, caso tenemos que hacer todo lo posible Ya, tenemos que salvar a Amber ¡Tenimos Amber! ¡Sí! Sí, yo, aunque no sé quién nos atacó en el ascensor Parecía Amber Parecía Amber Esta puerta no se va a mover aquí Claro Ya, tiene un código Ya, yo creo que vamos... ¡Oh! Ya, déjame... ¡Oh, déjame intentarlo! Soy bueno con este tipo de cosas Ya, hay que poner el código ¡Uno! Uno, ya... Dos... No me diga qué va a ser así de fácil ¡Así de fácil! ¿Cómo? Si esta no funciona, no sé qué lo hará Está malo... Ya, el código... ¡No! ¿Qué tiene que ver en un hospital estas cosas? ¿Láser? ¿Qué acaso es la parte de la bóveda? ¿El laboratorio? No entiendo ¿El laboratorio? Encima primera persona de toda la historia ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¡Láser es aquí! ¡Qué ridículo! ¡Láser es aquí! ¡Qué ridículo! Eh... Yo creo que hay que tener cuidado, Gaspi Sí, hay que tener cuidado ¡Amber! ¡Aquí vamos! ¡Vamos por ti, Amber! ¡Vamos por ti, Amber! Soy bueno y novice, pero... Ah, cuidado, cuidado Esto es muy difícil Cuando suba Ahora, Gaspi Cuando suba Eso, Gaspi Vamos, cuidado Uy, el amiguito se lo pasó Y no le hizo nada El láser ¡Seco el amigo! ¡Seco el amigo! Debe quitar vida, pero... ¡Ay, es con tiempo! Ah, pero un minuto Vamos, Gaspi ¿Más láseres? ¡No! Ya, sin parar, Gaspi Por favor, sin parar ¡No se pueden ni saltar! ¡Ah, no! ¿Desaparecen? Dale, dale Dale, dale, dale No puedo No, yo creo que sí ¡No, amigo! Dale, sin parar, dale, sin parar No ¿Qué está ahí? Acércate ahora, dale, dale, dale Sigue, 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 sigue ¡Eso, Gaspi! Para un poquito Ahora, dale, 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 dale Soy buena No soy muy buena en estas cosas, pero... Ya, ahora, el último ¡No pare, Gaspi! ¡Uy! ¡Luz, luz! ¡Veo la luz! ¡Veo la luz! ¡Veo la luz! Ya, otra puerta ¿Qué tiene que ver? ¡Estamos llenos de puertas! ¡No te creo! Ya, vamos, vamos, vamos Tenemos que comprobar si está cerrada ¡Y mis amigos! ¡Estoy solo! ¿Cómo? ¿Desaparecieron? Se fueron ¿Por qué? ¡Ah! ¿Palitos de pescado? ¡Ah! No puede ser ¡Ve un niño! No puede ser Voy a la puerta Pero quizás si me acercó No quiero más ¡Qué terrorífico! ¡Qué terrorífico! Esto se merece un juguito de descanso Parece sospechosa Yo creo que esta es una bóveda de algo Una bóveda de algo ¡Vamos a abrirla! Por algo habían tantos láseres protegiéndola Por algo, por algo, ¿verdad? Vamos ¡Uy! ¡Ámbar! ¡Isabela! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Josh! ¡Y Timmy! ¡Uy! ¿Quiénes son ellos? ¡Entran en la bóveda! ¡Dale, dale! ¡Ay, se cerró! ¿Quién es? ¡Ese es Isabela! ¡Porque era una muñeca! ¡No, Isabela estaba arriba! ¿Quién era esa muñeca? Algo sonó ¿Algo sonó? ¿Una música? No, como un ruido, así como un teléfono ¡Hola, querida! ¿Qué están haciendo los niños? ¿Viste que era un teléfono? ¿Alguien está hablando ahí? Sí, era un teléfono ¡Ah, la señora de Holmes! Grace La fe y la esperanza están durmiendo ¿Están durmiendo? ¡Ah, está bajando los platos! ¿Cómo está que la condición de Hope se siente mejor después de la medicina que le diste? ¿Quién es Hope? ¡Ah, mira! Es una nueva medicina que hice solo para su pequeño cuerpo para que no se sienta tan débil ¡Ah, mira! Ahí está la cara de Holmes ¿Pero quién es Hope? Hasta ahora conocemos a Fe y Esperanza ¡Pero se mueve en el porche delantero! ¿El estacionamiento? ¡Vamos! ¡No te creo! ¡No pares un humano! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Eso es lo que gritó ella! ¿En serio? ¡Desde la casa, claro! ¡No te creo! ¿Grace? ¡Oh, algo pasó! ¿Qué es este lugar? Ámbar, Isabel Mira, falta Isabela, está Lucas Son como muñecos Parece que Isabela se escapó, ¿no? Es raro ¡Sí! Son como muñecos de personas ¡Sí! ¡No me la creo! ¡No! ¡Timmy! ¡Timmy! Atrapó a Timmy Atrapó a Timmy ¿Y hay que buscar pistas, Capi? ¡Sí, sí! Hay que buscar pistas ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, a ver ¡No! Estas muñecas Apestan la carne humana Yo creo que no Son muñecas Yo creo que son Hicieron Hicieron con algunas personas Hicieron muñecas ¡Está roto! ¿Quién es ese? A ver, mira el nombre Lucas ¿Y ese por qué está roto? A ver, el nombre El nombre, el nombre, el nombre No tiene nombre ¡Timmy de todas las personas! ¡Jush! 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 Explora la habitación A ver, Timmy ¡Ámbar! ¡Ámbar! ¡Isabela! ¿No está Isabela? Esta es una colección De nuestros amigos desaparecidos No me la creo Todos los amigos que han desaparecido Están acá ¿Pero por qué el contenedor de Isabela Está vacío? ¡No! ¡Se perdió Hope! No me la creo Dos cuerpos fueron mutilados ¡Oh! El 25 de diciembre ¡No! Y tiene sangre por todo el cuerpo ¡Uy! Sí, oye Parece que desapareció En algunos cuerpecitos ¡Desapareció! ¡Ay! ¡Pero no! ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? ¡Oh! El que nos atacó En la otra historia, creo ¡Uuuh! Habían químicos Gaspi Habían químicos No, habían químicos Ah, sí Habían como huellas Que se asemejaban a algo Ah, hay cosas que no eran humanas ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos en todo caso? No sé, son conejas Unos muchachos Entraron al hospital Fuimos nosotros Sí Fuimos nosotros Ah, están comentando Están hablando de nosotros Sí, están hablando de Y esa persona ¡Es Isabela! ¡El muñeco de la Isabela Del otro! Y esa persona Se está haciendo pasar Por uno de ellos Sí, van a quedarse con Isabela Para después delatar O hacer algo Aún los estaba Haciendo pasar Por uno de ellos Ya, tenemos que ir Al cuarto piso Gaspi Asciende al cuarto piso No quiero más sustos Y haz mucho Cuatro Bien, Gaspi Bien Me lo estoy pasando yo solo Estoy sola No te creo Fe y Esperanza ¿Por qué estaban así? ¿Por qué estaban así? Termina historia, porfa Ya, derecha y izquierda Fe o Esperanza Yo tengo fe La otra tenía sangre Ya, vamos por Fe A ver No hay nada No hay nada Deja que termine el tiempo No quiero morir Creo que me salvé ¡Oh! ¡Holmes! ¡Holmes! Tiene como algo raro en la nariz Tiene algo raro en la nariz ¿Para dónde se fue? No puedo mover la cámara ¡Oh! ¡Qué rabia! Chicos, sigámoslo hasta el tejado ¡Al tejado! ¡Estás solo, Gaspi! ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices solo? ¡Shh! Ya hay que ir en silencio ¿Qué? Ya El jefe recibe ataque Después de cada cinco segundos ¡Oh! Esquiva eso, esquiva eso, esquiva eso, Gaspi ¡Uh! ¿Y cómo le pegas? Cuidado No haces esquivando eso No pares de moverte No pares de moverte No te olvides ¡Ah! Tienes que sobrevivir Y recibe cada cinco segundos Recibe daño Ya, solamente esquiva, Gaspi Cuidado con eso ¡Oh! ¡Los clavos me quitaron poca vida! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado Bien Eso no Cambio de lado, cambio de lado Ya, cuidado ¡Oh! ¡Te pinchó uno! ¡No! Esquiva todo el rato ¿Cómo? Con lo peligroso que es Me lo estoy esquivando eso ¡Uh! Cuidado con los clavos Eso, mira para abajo ¡Te dio! ¡Otro! Voy a morir haciendo esto Cuidado, cuidado ¡Uh! Es demasiado difícil esa cosa de los... Yo creo que dos más y muere, Gaspi Cuidado ¡Oh! Tremendo Ya, cuidado Cambio de lado, cambio de lado, cambio de lado ¡Uh! Viene lo del piso ahora Cambio de lado ¡Oh! Cuidado Eso Bien Ya Cuidado ¡Cinco segundos más! No, no, cinco de energía ¡Bien! Toma Decía Cada cinco segundos recibía daño Sí, solo había que esquivar, Gaspi Solo había que esquivar un poquito Me quedé casi sin vida Inspección ¿Qué tiene su cuerpo? ¿Algo tiene su cuerpo? ¡Emblema! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Lodge Dweller ¡Uh! Llegamos a un final secreto Un... Un final secreto El fin... ¡Hay otros finales! Claro, yendo hacia la derecha yo creo Creo que sí Toma De la historia 1250 monedas Me gustó, me encantó Ya, la siguiente historia El Yolis Carnival ¡Bien! ¿Te gustó, Gaspi? ¡Mucho, mucho, mucho! A mí me encantó Demasiado de miedo Menos mal que no lo jugué Porque me dio mucho miedo Menos mal que te moriste rápido Sí Así que amiguitos Si quieren más videitos como este Recuerden dejar un gran like ¡Sí! Y como siempre les decimos Dejar sus comentarios en Instagram y Facebook ¡Facebook! Y suscríbanse al canal ¡Dale la campanita! ¡Éjale! Y compartan con todos sus amigos ¡Adiós, tingomita! ¡Adiós, tingomita! ¡Adiós, tingomita! ¡Adiós, tingomita!